Hola, buenas tardes, nos encontramos en nuestro canal cuando las piedras hablan en la cual vamos a hablar sobre arquitectura. En esta ocasión vamos a hablar de esos elementos que le permiten al arquitecto a través de su observación definir claramente lo que va a ser un proyecto. En el argot arquitectónico a esta serie de conceptos o de aspectos le denominamos determinantes de diseño. ¿Por qué? Porque son las que determinan. Si ustedes recuerdan una de nuestras pláticas donde hablábamos de la acción que ejerce el contexto sobre los objetos y que le llamábamos condicionantes, el objeto arquitectónico exactamente cuando responde a todas estas condicionantes del lugar va a permitirse dar un significado al espacio, darle una identidad, o sea, va a estar respondiendo a cada elemento que el contexto le impone con una forma, con materiales, con espacios, con colores y de esta manera va a ser fácil determinar un lugar a través de su arquitectura y como lo hemos comentado así encontramos que hay elementos que se adecuan a ciertos espacios porque están respondiendo a las condiciones que el lugar se le ponen. Bien, el diseño arquitectónico, el proyecto, la obra arquitectónica es la respuesta a estas realidades en las que está inmersa la obra arquitectónica. Primeramente, pues una obra arquitectónica va a estar ubicada en un lugar. Ese lugar va a tener una serie de condiciones de contexto que le van a imponer ciertas reglas. Vamos a tener, por ejemplo, un clima, vamos a tener, por ejemplo, un tipo de terreno, vamos a tener, por ejemplo, una altitud y una ubicación geográfica, etc. Al mismo tiempo, el objeto arquitectónico va a estar determinado por factores de factibilidad financiera. O sea, el dinero, los recursos, cómo tiene que ser la obra a través de la imposición que el medio, el contexto, le obliga a representar a través de los factores económicos. Tiene que ser lujosa, tiene que ser populenta, tiene que ser de interés social. O sea, esta característica de recursos también le da una imagen al edificio. Y este edificio se va a representar a través de esa imagen como un contexto socioeconómico. Y por último, tenemos la demanda social. La sociedad nos está exigiendo un objeto. ¿Por qué? Porque lo requiere para su actividad cotidiana. Lo requiere para trabajar, para ir a la escuela, para tener centros de salud o deportes. Entonces, esta demanda social también determina qué tipo de edificio vamos a hacer. Y este edificio va a determinar el tipo de sociedad que lo está viviendo. Estos tres factores se conjugan y harán como resultado un esquema arquitectónico que va a definir claramente esa postura, esos niveles sociales, esos niveles económicos, esa ubicación contextual. A partir de ahí, empezamos a ver que las determinantes principales de un proyecto arquitectónico van a ser el clima. ¿Por qué? Porque el clima le va a exigir a la arquitectura un tipo de materiales para conservar las condiciones adecuadas, agradables, sanas, para la actividad interior del edificio. Por eso hay arquitectura para climas fríos y arquitectura para climas cálidos. Arquitectura para playa y arquitectura para montaña. Entonces, el clima determina el tipo de arquitectura. Entonces, uno de los factores que tiene que considerar perfectamente el arquitecto es precisamente ese, el clima. ¿Para qué? Para que su edificio responda con un resultado óptimo a las condiciones del lugar. El segundo factor, aparte del clima, va a ser la topografía. La topografía es la imagen que tiene el suelo y va a dar lugar a algo que nosotros arquitectos llamamos partido arquitectónico. Si el terreno es plano, pues nuestro edificio va a funcionar plano. Pero si tiene pendientes, va a cambiar la función de este edificio en relación al tipo de pendiente y a los accesos. No es lo mismo acceder de arriba hacia abajo, es un partido arquitectónico determinado, que al revés, acceder abajo para arriba, entonces el partido se modifica. En esas condiciones vamos a ver cómo el arquitecto genera una arquitectura que nos da la imagen de lo que es el lugar. Y así tenemos edificios con escalas, con plataformas, con diferencia de niveles, etc. Entonces, esa nos está identificando con la arquitectura el tipo de lugar que estamos manejando. Tercero, el entorno urbano. El entorno urbano también nos obliga a hacer algo que esté integrado a ese entorno. Si el entorno es un edificio alto, el mismo contexto nos está pidiendo edificios altos. Entonces, no podemos hacer, en un esquema de entorno urbano, de edificios altos, un edificio bajito, que se va a perder. Y además, incluso a nivel económico, pues no conviene. ¿Por qué? Porque el costo del terreno no va a estar representado por el edificio. La población, ¿qué tipo de población nos va a ser usuarias de ese edificio? La población también tiene que ver. Los niveles socioeconómicos son factores importantes en la adecuación de un edificio. El tipo de población va a ser determinante para que el edificio responda y cree una imagen. No es lo mismo hacer un edificio para niños que un edificio para ancianos. O sea, las condiciones de cada uno de ellos y sus características van a modificar la función, el esquema, el partido, la distribución y los espacios principalmente. La tipología urbana. Existe dentro de cualquier contexto urbano un tipo de edificios. Puede ser multifamiliar o puede ser unifamiliar. Hay zonas perfectamente definidas por el Estado para que el uso del terreno sea específico. Y así nos lo dan. Cuando llegamos a pedir una licencia a la delegación, al municipio, inmediatamente nos dicen, cuidado, en esta zona únicamente se puede hacer habitación unifamiliar. En esta zona nada más puede ser industria. En esta zona nada más puede ser edificios altos, multifamiliares. En esta zona son conjuntos habitacionales. O sea, el Estado norma de tal forma el uso del suelo que la tipología del edificio inmediatamente nos dice, esto es una zona X. Y como habíamos hablado, el contexto. El contexto, con todos los atributos, es rural, es urbano, es semiurbano, como es el contexto. Es pueblo histórico, es pueblo mágico. Esas características del contexto, el lugar, van a poner una serie de condiciones a nuestro edificio. Y ese edificio va a responder con una imagen a ese lugar y lo va a identificar. Nosotros fácilmente, como usuarios, sabemos a dónde pertenece cada edificio. Nunca vamos a pensar que en la zona de La Jusco exista un edificio de 18 pisos, de 18 niveles. Nunca se nos va a ocurrir a nosotros que en la zona de una montaña o en un desierto esté un edificio de oficinas. Entonces, esas son las condicionantes que determinan el edificio e identifican el lugar. A partir de esto, nosotros tenemos una serie de factores. Ya sabemos, ubicados en el contexto, en la tipografía y en todo lo anterior, tenemos bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese momento vamos a integrar, aparte de la imagen del edificio, cuatro factores importantes, que son la función, el espacio, la forma geométrica del edificio y su contextualización. O sea, la función, qué tipo de población nos pidió el edificio y para qué. Entonces, ¿a ese para qué le vamos a dar una función? Y no va a ser lo mismo hacer un edificio de oficinas para un conglomerado político, que un edificio de oficinas para una empresa privada. Entonces, la población que lo va a hacer, que lo va a ocupar y que va a ser su habitador, nos va a exigir una serie de circunstancias que van a ser las que determinen la disposición de los locales y su funcionamiento. Los espacios van a estar relacionados directamente entre la cantidad de personas que lo van a usar y la función que va a tener este espacio. Porque no es lo mismo hacer un espacio para 20 personas que van a estar sentadas trabajando en su computadora, que para 20 personas que van a estar haciendo jogging o gimnasia o cualquier tipo de actividad física, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los espacios tienen que ser diferentes. Unos serán más amplios, otros serán más reducidos. Un salón de clases para niños de jardín de niños no es igual a un salón de clases para niños de secundaria. Entonces, la función va a estar directamente relacionada con el tamaño de los espacios. A esto nosotros, los arquitectos, le anexamos una forma. La forma va a estar respondiendo directamente a estas dos características. Y aquí es donde el arquitecto le da vuelo a su imaginación. ¿Por qué? Porque puede emplear todo tipo de formas para representar el edificio. Mucho se ha dicho en el ámbito de la arquitectura. ¿Qué es más importante? ¿La función o la forma? Esta ha sido una disyuntiva de toda la vida. O sea, hacia finales del siglo XIX y principios del XX se emitió una máxima que decía la forma sigue a la función. Y durante mucho tiempo los arquitectos se dedicaron a ser funcionalistas. Y así se le llamó a la arquitectura, a ese tipo de arquitectura, que buscaba el funcionamiento como base de su arquitectura. Después se cambió. Y dijeron, no, no, el arquitecto puede hacer las formas que quiera. Y entonces se volvió un formalismo. Bueno, no se volvió, se retornó a un formalismo. Porque si nosotros vemos edificios renacentistas, no tiene nada que ver el edificio y su forma con la función interior. Las funciones interiores tienen que adaptarse a la forma. En lugar de la forma adaptarse a la función. Uno de los elementos más característicos del funcionalismo. Funcionalismo no como corriente arquitectónica, sino como determinante de la forma del edificio, son las fábricas. Las fábricas tuvieron que seguir la función de la producción de sus elementos y solamente hicieron una envolvente que diera imagen de lo que estaba pasando en el interior. Pero estas formas también tienen una serie de determinantes que se les llama limitantes espaciales. Las limitantes espaciales son aquellos elementos que tenemos los arquitectos para poder limitar los espacios. El arquitecto realmente se encarga de qué? De crear espacios limitados. Los espacios limitados están creados en la naturaleza. Pero el arquitecto, ¿qué es lo que hace? Los limita para darles una función. Para que una actividad humana se desarrolle en el interior de ellos. Entonces, estos factores limitantes pueden ser de dos maneras. O son reales y los vemos. Los muros, los tocamos. Las cubiertas, los pisos, etc. Los limitan realmente. Pero también pueden ser virtuales. Cuando utilizamos el paisaje como elemento limitante. Un cambio de niveles, un cambio de pisos, un cambio de tipos de vegetación, nos va a crear limitantes que no existen realmente, que no las podemos tocar cuando estamos cumpliendo. Por ejemplo, imaginemos, en un aula educativa, existen varias limitantes virtuales. Está una limitante que es el espacio del profesor. Existe una barrera invisible que le dice Este lado es del profesor y este otro lado es de los alumnos. Pero además también dice Este espacio es para que los alumnos estén sentados y estos espacios son para que circulen. Entonces, estas barreras virtuales son unas limitantes también. Entonces, tenemos limitantes reales y limitantes virtuales. De ambas vamos a tener dos tipos, que son las verticales y las horizontales. Las verticales pueden ser los muros y las verticales pueden ser cubiertas, entre pisos, pisos, etc. Entonces, estas limitantes van a generar formas, no necesariamente cuadradas. Pueden ser a dos aguas, pueden ser con pendientes, pueden ser redondas, pueden ser de diferentes maneras. Además, estas limitantes van a estar determinadas por un funcionamiento y pueden ser continuas o discontinuas. ¿Continuas cuándo? Cuando el espacio es cerrado. Tenemos un muro continuo, ¿sí? Cuando es un muro ciego. Pero discontinuas, ¿cuándo? Cuando tenemos un muro, tenemos columnas o arquerías que van rompiendo esa continuidad de lo encerrado. Además de todo eso, vamos a tener otra limitante que se llama la circulación. ¿Y qué nos dicen las circulaciones? Que tenemos circulaciones también que son verticales. O sea, una escalera es una circulación vertical. Una escalera determina un espacio. ¿Por qué? Porque nos dice, si existe una escalera, es que hay niveles. Si la encontramos en una casa de un solo nivel, una escalera, pues decimos, órale, ¿qué pasó? Entonces, la escalera determina también la arquitectura. Los pasillos son espacios que son circulaciones horizontales, continuas o de recepción. Tenemos plazas, tenemos áreas de recepción, tenemos áreas de vestibulación, o sea, tenemos una serie de espacios de circulación que nos determina la función de los espacios. Podemos seguir hablando sobre la cantidad de limitantes virtuales o reales que tenemos y que generalmente son el factor de la construcción de los espacios. Si vamos a hacer muros, pensamos inmediatamente en el tipo de muro, en el material, en el sistema constructivo, en los acabados, en el color, etc. Si vamos a hacer cubiertas, igualmente pensamos en su forma, en su geometría, en cómo se puede construir, etc. Entonces, bajo las condiciones, estamos ya creando una imagen arquitectónica que va a reflejar todas las condicionantes del lugar. El contexto, el clima, la topografía, y demás, la población, los niveles socioeconómicos, los niveles sociales, las demandas sociales, el entorno urbano, las características urbanas, las condiciones rurales, las condiciones semi-urbanas, son edificios altos, edificios bajos, y eso ya nos está diciendo el tipo de edificio. Y cuando nosotros lo vemos, inmediatamente nos referimos a su lugar espacial. Señores, señoras, muchas gracias, agradezco su atención, y como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal y a enviar sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!